muy buenas a todos bienvenidos soy oscar carmen asumyer de familia los cañas y hoy nos gustaría hablaros de las temperaturas de servicio más adecuadas para los vinos espumosos y los vinos blancos y rosados para ello deberíamos tener presente cuatro conceptos en esta tipología de vinos la acidez y el alcohol por un lado los cuales es recomendable si son demasiado altas tanto a nivel de acidez como el alcohol un poquito más elevado de lo habitual bajar un poco su temperatura de servicio para que su percepción sea menor así por el otro lado cuando tenemos un vino con cuerpo con estructura con gran cantidad de sabor o un vino muy muy aromático os recomiendo más servirlo a una temperatura más elevada partiendo de los 8 grados menos de miel es ideal vais a poder apreciar mejor su cantidad su intensidad aromática así como todo su sabor tenemos que pensar que a menor temperatura de servicio vamos siempre a apreciar menos las cosas y a una mayor temperatura vamos a apreciarlo es mejor de ahí la importancia del juego que podemos hacer con 2 grados 3 grados de temperatura tenemos distintos vinos que podemos analizar en los vinos espumosos podemos separarlo dentro de dos días y los espumosos más frescos que hayan tenido menos tiempo de crianza con sus días vinos espumosos que sean de métodos de elaboración como puede ser un chalmato prosecco vinos mucho más ligeros vinos de aguja 6 grados es ideal ahí vas a poder apreciar una frescura la acidez no va a ser agresiva y vamos a poder apreciar una buena cantidad de fruta cuando hablamos de vinos espumosos que han estado mucho tiempo en crianza con sus días vinos que tienen más cuerpo más cantidad de sabor no os de miedo siempre y cuando la burbuja sea una burbuja agradable subir un poquito su temperatura a los 8 grados incluso a través de los 10 vais a poder apreciar mucho más violentísimos vinos espumosos en el caso de los blancos y los rosados frescos es recomendable 6 grados de temperatura para realmente serán vinos frescos que lo que buscamos con esta tipología de vinos vinos con una buena carga y presencia frutal con una buena punta acidez que a esta temperatura nos va a pesarivar nos va a invitar a beber otro trago y vamos a realmente ensalzar toda la frescura que buscamos en esta tipología de vinos a nivel de trago que sean vinos de un fácil trago cuando hablamos de vinos con más cuerpo más cantidad de sabor vinos que han tenido un largo proceso de crianza con sus días y nos han fermentado tirado más rica vinos que tienen mucho más cuerpo vinos muy muy aromáticos aquí de verdad insisto sin miedo subir un poquito su temperatura de servicio vais a apreciar muchísimo mejor la cantidad de sabor su intensidad y su cantidad y calidad aromática con esta tipología de vinos a mí personalmente me gusta tener cubitar al lado ir metiendo y sacando para tener su temperatura adecuada tienes que pensar que si lo enfriamos demasiado como os decía vamos a dejar de descubrir grandes tesoros por último para terminar como enfriar un espumoso blanco una cubitera si contáis por una cubitera mágica como lo que me ha hecho mi hija es más fácil pero si no cubitera bien cubierta de agua con mucho hielo y un buen puñado de sal gorda en cinco minutos tendréis el producto a una temperatura más que adecuada esperamos que disfrutéis y aprovechamos para pediros que os quedéis en casa un saludo a todos